Creo que es un momento más que oportuno en tiempos de migraciones hacerle un lugar a esta historia que es una historia que se está descubriendo y que todavía seguramente no está cerrada. Porque nuestro invitado del día de hoy se llama Leonardo Parragués. No sé el apellido de su madre. Sacone. Es verdad, perdóneme, lo sabía, lo había olvidado. Nuestro invitado del día de hoy está por vivir una experiencia aguas arriba, una suerte de nado como el del salmón, porque va a volver a los lugares de origen de parte de su familia. Un lugar de origen que fue conocido parcialmente y con una historia muy, muy, muy cruenta en el fusilamiento de su bisabuelo. Pero tampoco de eso tenía conciencia hasta hace cuánto, Parragués? De un mes. Un mes. Bien. De un mes para acá se destapó toda esta historia vertiginosa. Todo, apareció todo de golpe, o sea, por una casualidad. Siempre tenés idea de hacer un árbol genealógico. Bien. Creo que le pasa a todo el mundo. Es cierto. Y un 23 de septiembre, domingo, pasando el rato en casa, se me dio por googlear nombre y apellido de mi bisabuelo para iniciar un árbol genealógico. Tomás Parragués puso en Google, le di enter, y apareció la noticia que en el año 2016, en su pueblo natal, a 80 años de su fusilamiento, se descubrió una placa en el lugar donde se supone que estuvo enterrado con tres personas más. ¿Tú sabías que tu abuelo había sido fusilado? Yo tenía, yo soy el nieto más chico de esa rama de la familia. Los más chicos escuchamos la historia del abuelo y de los hermanos. Yo tenía idea de que lo habían apuñalado y que había quedado tirado en una cuneta, pero hasta tenía la fantasía de que estaba enterrado en un cementerio. Fue enterrado en la cuneta, junto con tres personas más con las que fue fusilado. Pero ya te digo, la historia que yo había recibido estaba agarrada con pinzas. Me la contaba más veces mi hermano que mi abuelo. Bien. A mi abuelo no le encantaba contar la historia. Y yo el mes pasado me enteré por qué a mi abuelo no le gustaba contar la historia de su padre. Cuéntenme luego de esta pequeña ficha técnica que hemos preparado para presentar a este invitado, a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo. Tomás Parragués Cabrera nació en 1876 en Lombillo, provincia de León, España. A finales del siglo XIX, se casó con una joven logroñesa llamada Juana Fernández y tuvieron cuatro hijos. Buscando una vida mejor, en 1905 cruzó el océano rumbo a Uruguay, estableciéndose en Montevideo, donde recibió a su mujer y sus hijos poco después. Juana no pudo sobreponerse de una enfermedad contraída en el barco, por lo que Tomás se enviudó. Crió a sus hijos solo y en 1933, cuando ellos habían logrado establecerse, decidió regresar a su tierra. En la Navidad de 1936, sus hijos y sus nietos, que habían quedado aquí, recibieron una carta de su tía Joaquina, donde relataba que Tomás había fallecido de muerte natural. Exactamente 82 años después, sus bisnietos, el Montevideo, se enteraban que su bisabuelo había sido fusilado y que aquella carta habría sido censurada por el miedo al régimen. Leo Parragués, bisnieto de Tomás, intentaba hacer un árbol genealógico cuando descubrió en Internet el homenaje que le tributaron en 2016 los pobladores de Lombillo a su tío y dos vecinos más. Tomás Parragués Cabrera fue detenido junto a un instructor en lectura de analfabetos y a un maestro del pueblo de Lombillo en la noche del 22 al 23 de septiembre de 1936, recién comenzada la Guerra Civil Española. Los trasladaron a un calabozo y después fueron llevados al monte donde los fusilaron. Los familiares de las otras dos víctimas intentaron sin éxito en dos ocasiones encontrar la fosa común donde yacían. En aquel momento, la identidad de la tercera víctima era una incógnita. La investigación de Santiago Macías, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, fue fundamental para identificar a Tomás Parragués como el tercer asesinado. Desde entonces, una placa en memoria de los tres de Lombillo señala el punto donde se supone que fueron enterrados. Testimonios de vecinos recuerdan a Tomás como un progresista que venía de un país libre y que su crimen era pronunciarse en contra del régimen dictatorial. Me estoy acordando de ese poema de Borges, de no tener ni un miabuelo que ganara una batalla. A ver, es impresionante todo esto. Es muy impresionante. Hace un mes y medio que esta historia es nueva en tu vida. Sí. ¡Pah! Pero aparte es más impresionante saber que lo mataron el día que cumpleaños mi abuelo, o sea, su hijo. O sea, no debe haber tenido nunca más un buen cumpleaños mi abuelo. Y nunca lo dijo eso. Tampoco sé si mi abuelo sabía la fecha en que fue asesinado. Lo mataron junto con el maestro del pueblo y con un vecino ilustrado que enseñaba a leer y escribir a los adultos. Vos imaginate un pueblo de 70 personas que maten a tres. Claro. Es muy fuerte. Es muy fuerte también la idea de que en el momento que hay un cambio de gobierno que haya gente que quiera salir a matar a aquel que le tiene bronca por la razón que sea. ¿No? Yo hace poco un amigo mío escribió en Facebook algo que decía si me invitan a sentarme a esperar que pase el cadáver de mi vecino yo voy a esperar que mi vecino pase vivo y le voy a invitar a tomar un té. Para que salga de esa idea de que uno u otro espere en que el otro se muera. Porque no vale la pena estar juntando odio para matar a otro en determinado momento. A nosotros nos sucede ahora que vamos a ir a encontrarnos a un lugar porque queremos ir a Lombillo, ¿no? Claro, porque a todo esto... Es más, yo pensaba que mi abuelo era de Bilbao. Mirá. Porque mi abuelo es de Bilbao, mi bisabuelo no. Y mi prima Cuca, que es prima de mi papá, tiene partidas de nacimiento de su madre y de otros más. Y ahí me enteré que es de Lombillo. Y Lombillo es una pedanía, porque no es ni un pueblo, con 75 habitantes. Calculo que cuando vayamos con María van a poner en el cartel de la puerta 77 habitantes. Y cuando salgamos pondrán... ¿Vas a ir? Sí, vamos a ir. Ellos ya saben que vas, estás en contacto con la gente. Mirá, hay una página en Facebook que se llama Lombillo de los Barrios, que fue en la que me asocié, y fue por la que me contactó Santiago Macías. Santiago Macías es concejal de Ponferrada, que es la ciudad que está cerca de Lombillo. Se han puesto a disposición, me han invitado. La gente que participa del Facebook de Lombillo de los Barrios me dice, te esperamos con los brazos abiertos, empapados en lágrimas. O sea, cuando descubrís que de dónde sos, inmediatamente sos. O sea, yo soy de Lombillo de los Barrios, no tengo dudas con respecto a eso. Cuando vos descubrís de dónde venís, eres de dónde venís. No hay transferencia posible, no necesitas nada. Qué maravilla cuando llegues allá y después de superar toda una parte que va a ser muy emocionante. Sí. Y que seguramente será muy removedora, porque además vos tenés dos hijos. Entonces, esta historia continúa y veremos cómo. Mi hija es la más reclamante del árbol genealógico que he tenido a lo largo de toda mi vida. Ah, o sea, que estás cumpliendo con un mandato de Belén. Sí, sí, siempre Belén pidió reconstruir su árbol genealógico. Y de esa idea de ella fue que yo un día puse el nombre de Tomás en Google. Amor de padre. Amor de padre. Sí, sí, totalmente. Bueno, y ella capaz que sabía que en el fondo de este árbol había una caja que no sé si tenía monedas, pero tenía un tesoro. Absoluto. Que es esta historia de este hombre que viene a Uruguay, pierde a su mujer que se enferma, como tantos inmigrantes en el barco. Conozco historias de personas que no pudieron salir, obviamente bajaban en situación, viajaban muy económicamente, no llegaban a ver el mar a la borda porque pasaron enfermos todo el viaje. Algunos sobrevivieron, otros no. Tu bisabuela muere. Muere a los seis meses de llegar. Después de haber contraído una enfermedad allí. Y tu bisabuelo cría, ¿cuántos hijos? Cuatro. Cuatro. Asunción, Celia, Sara y César, que es mi abuelo, que era el más chico. César tenía un año y medio. Asunción la mayor tenía nueve. Y Asunción y Sara se transforman en las madres de César, que tenía un año y medio. Sí, claro. Entonces, Asunción murió a los 100 años y en sus desvaríos de anciana decía, cuiden al bebé, cuiden a César. Y César tendría 25, 27 cuando se enteró que el padre había sido asesinado en España. ¿Él vuelve, cuándo, el 36? En el 33, más o menos, debe haber vuelto. O sea, los cálculos los hacemos porque mi prima Cuca tiene cartas de Tomás. ¿Pero en esas cartas? Las cartas son deliciosas. Sí. Las cartas de Tomás, o sea, eran muy significativos. Un hombre que demostraba gran alegría de vivir, gran amor por la familia. Si vos lees cómo se dirige a sus hijos y a sus nietas, no lo podés creer. Que fuera tan dulce un hombre de esos años. Qué lindo. Y yo lo que más recuerdo de las cartas es la que él dice, anoche los mozos y las mozas del pueblo no me pudieron seguir. Batí un récord bailando la vaquebal. Y dicen que para bailar no me duelen los riñones. Pero cuando me mandan a acabar, sí. Porque él no quería el trabajo de campo, detestaba el trabajo de campo. Y tenía una hermana que tenía un campito y lo mandaba a trabajar y Tomás no quería. Es bien interesante esta historia que se acaba de destapar y que seguramente tendrá a nivel psicológico distintas etapas de procesarla. Porque, bueno, por un lado es una gran alegría, como decís vos, encontrar el lugar de donde yo era. Capaz que sin buscarlo, fue mi hija la que lo pidió. Todo este lazo se viene atando. Pero también hay una historia de verdad, o sea, de saber exactamente qué le pasa a este hombre. Que deja a sus hijos criados, casados, que para la época era la manera de decir, hice lo que tenía que hacer, ya no dependen de mí, no están a mi cargo. Ahora puedo hacer la mía. ¿Y qué es la mía? Volver a mi pueblo. Totalmente. Volver a mi pago chico y ahí se vuelve al hombrillo. También lo que tiene importante para decir es que en el pueblo sabían que ese día mataron a tres personas. García, el maestro, Vidal, vecino del pueblo, y un tercero que llegó mucho tiempo a descubrir quién era. Fue Santiago Macías que investigando boletines oficiales fue descartando otras posibles víctimas hasta que llegó un punto que dijo, el tercero es Tomás Parragués. Y como Tomás había ido solo a su pueblo, donde pensaban, primero, pensaban que iba a la Argentina y segundo, pensaban que no tenía familia. ¿Por qué él había venido para Argentina? No, no, no. Él estuvo unos días en Brasil y no entendió el idioma y siguió para Uruguay y terminó en Uruguay. O sea, él vino solo a Uruguay. Después trajo a sus señores y a sus hijos. Bien. Pero, ¿ustedes recibieron una carta que les comunicaba el fallecimiento de él? Joaquina cuenta, dice, aparte mirá cómo lo dice, dice, para leer sus cartas tengo mucho trabajo, pero de un ojo no veo bien porque tengo cataratas y del otro ya estoy viendo poco, me tendría que operar, pero nadie me puede acompañar porque Tomás falleció en septiembre. Punto. Cartas que si vos te fijás tienen el sello que dice Viva España porque era el sello de la censura, o sea, te leían las cartas. Claro. Entonces, la historia que se cuenta en la familia es que la última carta que escribe Joaquina, hermana de Tomás, pide que no le escribas más, porque para ella es muy comprometedor recibir cartas de la familia de Uruguay preguntando por Tomás Parragués. Imponente. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por contar esta historia, por llevar adelante. Gracias a tu hija por insistir. La porfía del tábano ha servido muchísimo en esta historia. Nos ha llevado lejísimos. ¿Cuándo vas? Esperamos decir en junio del año que viene. Bien. Lombrillo que se ponga, ¿eh? Sí, sí. Lombillo. 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 Lombillo de los barrios. Lombillo de los barrios. Usted no sabe el embajador que le mandamos, ¿eh? Este ciudadano tiene connotaciones particulares. Y estoy segura de que van a escuchar voces increíbles cuando vaya a Parragués. No sé si usted va a cantar, pero va a ir bien acompañado. Me voy a acompañar. No, no. Traste de no cantar usted. Que cante Taranto. Que cante Taranto. Que cante Taranto. Para eso la llevo. Ahí está. Va con Taranto. Mariano del Taranto lo va a acompañar, como lo acompaña en la vida. Es mi compañera de vida. Y fue la que dijo, sí, vamos. Y que mirá, resulta que soy de Lombillo. Y me dijo, bueno, entonces vamos al Lombillo. Atención, vecinos de Lombillo. Les mandamos este paisano. No vayan a creer que en Uruguay todos cantamos como Mariano del Taranto. Eso no. Les mandamos una excepción y les mandamos un paisano que compartimos con ustedes porque son muchos años de Uruguay en esta familia y también muchos años de tener las cosas claras. Gracias, Leo, por venir. Este, Leo Parragués. Sacone. Gracias, Sacone. que también ha hecho mucho en esta historia. Una historia que seguramente tendrá acá un pequeño capítulo de cierre, pero que abrirá otras cosas. Sí, yo... ¿No tendrás fuente en Lombillo? Yo lo que me llama... ¿No tendrás tierra en Lombillo? Bueno, vos sabés una cosa, siempre pensamos que había tierra. Ya averigué en poco rato que no hay nada. Pero al averiguar que no hay nada, me enriquecí. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Cerramos este mano a mano, amigos. Gracias. Gracias.